Sin duda, esta es una viada singular gracias al desarrollo de cuatro cartones de abaneras para solistas, con el que hemos disfrutado. Pero ahora, mientras el curado revienta sus deliberaciones, vamos a asistir a todo un espectáculo que lleva a su círculo en tiempo de abanera. A través de él, va a tener la posibilidad de viajar en el tiempo a épocas pasadas en las velas protagonistas, aquellos tubos, tríos y pequeños conjuntos que tomaban parte de el tratamiento de abaneras en sus legas ediciones y aquellos que desde siempre han existido en Torrevieja, con nombres de aplicadores como los de Asal, el trío abanera, los cinco levantinos y otros. Esta noche van a recibir un simbólico homenaje recordando algunas de sus composiciones. El abandonado de abaneras ha logrado reunir para todos ustedes a varias generaciones de cantantes locales. El tiempo de abanera es el denominador común de gran parte de la música que escucharemos a continuación, en el calencioso compás del 2x4. Comenzarán con una obra del insigne y siempre recordado maestro Francisco Vallejo Salbertoza y de José Serrán, que ya con su título nos trasladará aquellas primeras ediciones. Es Amelganza. Son aláneas voces de la soprano Concepción Pérez Gó y el marítono Antonio Martínez Prieto. Les pido también un fuerte aplauso para el maestro Aurelio Martínez López, miembro del Comité Técnico del Patronato y último estudio de oro del certamen que les acompañará artillano. También intervienen en el arco de mañana musical al saxofón alto Adrián Vallejos, en el acordeón Sinón y Jarvá, en el contrabajo Seracín Rubéns y en la reclusión Mateo Linas. Un fuerte aplauso por favor. Gracias. 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 Francisco Moreno. Francisco Andreu Lafuente. Gracias. Gracias. Adrián Vallejos Sinovic Jarvat Serefi Ruiz Mateo Linares Y el maestro Aurelio Martínez López Por favor, poseen todos juntos tráneos y compañeros de una fotografía de todos los tiempos. Gracias. 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 Gracias.